El estadio Excelsior de Puerto Cortés, el platense, recibía el equipo Real España, un partidazo que jugaron estos dos equipos también en Cortés. De esta manera se ponía en ventaja el equipo platense, Javier Estupiñán a los nueve minutos se levantaba y vencía al guardameta del equipo de la máquina para poner el uno por cero. Y luego vendría cuatro minutos después la reacción del equipo platense para ponerse en ventaja, dos por cero. Vanny Ramón Lozano mandaba de pierna zurda este balón y que vencía al guardameta del Real España, ganaba dos por cero. Todo daba a entender de que platense se iba a quedar con sus tres puntos, pero la reacción del equipo que dirige el tico, Hernán Medford, no se hizo esperar. Y Mario Martínez llegaría a poner el dos por uno, de esta forma la prende Mario Martínez para que le salga un golazo y poner el dos uno en el compromiso. Luego al minuto 17 del segundo tiempo una escapada del equipo Real España y Brian Roches que anda enfilado, también Brian Roches anotando varios goles en las jornadas de la Liga Nacional, pone el dos por dos. Y bien esta acción, Lester Blanco, el salvadoreño, le pega de esta manera y le da el triunfo de tres por dos. Una gran remontada que hace el equipo del Real España en Puerto Cortés en su visita al Excelsior cuando todo indicaba.